Hasta tal, quedó en libertad el hijo de la gata condenado por homicidio, tras ser nombrado vocero de paz. ¿Qué tiene que ver el gobierno de Gustavo Petro? La oficina del acto comisionado para la paz bajo la dirección de Danilo Rueda, firmó la resolución que le otorgó la libertad a Jorge Luis Alfonso López, heredero del entramado criminal de Aldias la Gata. En libertad quedó Jorge Luis Alfonso López, hijo de Nilce López Romero, alias la Gata. El juez quinto de ejecución de penas y medidas de seguridad de Barranquilla, Orlando Petro, dejó en libertad a Aldias el Gatico, que estaba condenado a 29 años de prisión, por el homicidio del periodista Rafael Enrique Prince Velázquez, que lo investigaba por sus nexos con grupos paramilitares y lavado de activos. Además, el responsable del asesinato de Edgar Carrasquilla y el empresario de Amir Casser Ali. El acto comisionado de paz Danilo Rueda lo nombró como gestor de paz bajo la resolución 075 del 22 de diciembre del 2022, en plenas vacaciones. La condena de López estaba vigente y ratificaba sus nexos con las AUC en el departamento de Bolívar. En una oportunidad, López intentó salir libre presentándose a la JET, pero le cerraron la puerta porque no aportó verdad absoluta en el proceso. La boleta de libertad que firmó la Fiscalía con fecha del 2 de febrero no tiene ninguna restricción y puede incluso salir del país. Aunque en esta ocasión el comisionado de paz Danilo Rueda ha dicho que la información no es del todo cierta, en la resolución del juzgado quinto de ejecución de penas y medidas de seguridad de Barranquilla, el juez hace la siguiente observación. Resuelve este despacho la solicitud de levantamiento de las medidas que pesan en contra del sentenciado, Jorge Luis Alfonso López, por haber sido delegado por la Presidencia de la República de Colombia, alto comisionado para la paz, como facilitador de los procesos de paz. Asimismo, en el documento consta el correo del comisionado como canal de donde provino la resolución original que acredita al sentenciado como facilitador en los procesos de paz, dicta el papel. Por su parte, el INPEC también sostuvo que se apegaron a la orden del juez Orlando José Petro para otorgar la boleta de salida de López, quien estaba en prisión domiciliaria desde el 14 de junio del 2021.